Chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de la serie de hackeando servidores, aunque realmente no sé si este episodio debería ir ahí dentro. Porque resulta que un suscriptor me habló y me dijo por correo electrónico, por email, y me dijo que había un servidor en el que te podías conectar con cualquier cuenta y sin loggearte tirar las cosas al suelo. Y este es el servidor y como podéis ver, chicos, a mí ahora mismo me sale el login, ¿vale? Así que aún no me puedo mover porque no me he loggeado, pero puedo tirar las cosas del inventario. ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué es? Oh, shit. Hay gente dentro, me ha reconocido un tío. ¿Quién es este? ¿Quién es ese tío? Hay un suscriptor por ahí y me ha reconocido. Vale, lo malo, chicos, es que ya ha entrado aquí en el servidor y por lo que he visto es que tienen anti-hack. Entonces no vamos a poder volar, pero bueno. Tenemos warp, survival. Entonces, chicos, ¿qué es lo gracioso de esto? Que podemos ir a la casa de la gente, entrar con su cuenta y darnos los materiales. Entonces, vamos a ver. Por aquí, por ejemplo, Barry. Barry's Protected Area. Nos vamos al Minecraft, entramos con el T-Launcher y la cuenta era Barry. Pues entramos con la cuenta de Barry y lo que hay que hacer es entrar y como podéis ver, estamos en el Nether y podemos tener acceso a su inventario y tirarlo todo al suelo. Mira, mira, mira. Cojo esto que no me gusta y se lo tiro al suelo. Lo que pasa es que está un poco lejos y Barry tampoco tiene demasiadas cosas, ¿no? La verdad es que no tiene nada, así que Barry, vamos a quitarle y vamos a buscar otra persona. Madre mía, cómo mola esto, ¿no? A ver, siguiente cuenta. Este tío de aquí. Este tío de aquí tiene una bonita casa. Brandon. El tío este se llama Brandon. Por lo que simplemente cerramos esto y ahora pillamos. Entramos por aquí. Y ¡ojo! Está aquí atrás, ¿eh? Está el tío aquí atrás, ¿no? A ver. Sí que está por aquí el tío, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Vale? Y ahora con esta cuenta, que tiene pico y tiene también una... Bueno, bueno, tiene capa y todo, ¿eh? ¿Vale? Aquí nos ponemos. Un momentito. Aquí. ¡Olo, olo, olo! Mira lo que tiene, ¿eh? Y nos tiramos el hacha, el pico, la espada. Y de aquí poco más. Bueno, el cubo viene bien. Y con esto, yo creo que realmente ya estaría. Porque todo lo demás es mierda. Así que ya está. Nos desconectamos. Y ya hemos conseguido, chicos. Un montón de cosas chetísimas. A ver. Más cuentas que haya por aquí. ¡Ojo! A ver la casa de aquí arriba. ¡Ojo! Hay una casa muy potente, ¿eh? Luis barra baja OL. Para que este tío tampoco tiene pinta de tener mucha cosa, ¿eh? Bueno, total, podemos entrar en un momento. Así que no hay ningún problema. Luis barra baja OL barra baja XXX. Vaya nombre de mierda, loco. Entramos con su cuenta. Y a ver qué tenemos. Y así poco a poco vamos a ir consiguiendo cosas. Realmente, chicos, no sé si en este servidor... ¿Qué hay aquí, tío? ¿Dónde van empujándome? Uh, el tío está pobrísimo. Vale. Bueno, pues vamos a por esta casa. E incluso podemos mirar algún comando para ver quién vende cosas. Mister Ayahuasca. ¡Ojo! Y hay un Omega. Pero bueno, 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 bueno. Y esto, chicos, realmente solo funciona en este servidor. O sea, no penséis que esto funciona en todos los servidores. Simplemente que en este, pues, por el tipo de login que tienen puesto, que está mal configurado, puedes hacer esto. Pero, ojito, que está bastante gracioso, ¿eh? Porque a ver quién nos encontramos en las cuentas de la gente. Mister Ayahuasca. ¡Ojo! ¡Uf! Tiene un pico con eficiencia 4 y Mending. 715.800. Vamos a ir para allá, chicos. 715.800. Así que vamos a salirnos. Y vamos para esas coordenadas. Vamos a ir para allá. ¡Uf! Me reviento, ¿eh? ¡Ay, Dios! El Anti-Hack. Vamos a tener que ir andando. Vale, pues nada, chicos. Hay que ir andando. Pero bueno. Realmente son 2000 bloques los que tengo que andar. Y por un pico con eficiencia 4 y Mending. Ya lo digo yo que merece la pena. Así que voy para allá andando. Y de camino vamos a ir apuntándonos también casitas que veamos. Porque... Eso se puede venir bastante fresco. ¡Ojo! ¡Oh! Ojito, tremenda casa. Y ahí, ¿eh? Ojito que igual podemos robar. ¡No! ¡Uf! Casi me revienta. Vale, vale. Aquí vamos a poder robar bastante, ¿eh? Somos ladrones de guante blanco. Vale, vamos a subir por aquí por el agua. Porque no sé por qué. No deja romper nada. Pero es que no deja construir. ¿La casa de quién es? Chicos, creo que no se puede ver. De quién es la casa. Parece que el plugin. Que dice quién es el dueño de la zona. Es nuevo. Así que las zonas antiguas no lo tienen bien puesto. O no sé muy bien. ¡Ojo, chicos! Parece que tenemos otra casa. Esperemos que esta tenga nombre, por favor. De Santi 606. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar con De Santi. A ver... ¡Uh! Chicos. ¡Dios! ¡Mira todo lo que tiene! Fue el diamante encantado con Mending. ¿Y tiene litras? Está justo aquí. Está justo aquí. Hay que entrar en su casa. Vale, vale. Aún así, estoy al lado de la puerta, así que los puedo coger. Vale, vale. Está ahí arriba el chico. ¡Uli! Este sí que tiene cosas. Creo que si me pongo aquí en la puerta... y el chico lo tira, puedo coger las cosas. Mirad. A ver, voy a probar con una patata. ¡Sí! Voy a tirar la espada. Voy a tirar la espada. Me lo llevo todo. Me llevo esto. Este está rotísimo Primer robo A mano armada Me llevo también el escudo Y la madera aquí no tengo Ya tenemos, chicos En nuestra tremenda cuenta Hostia, tremenda espada, ¿no? Buen pico No está mal Buen arco Pues ya está, chicos Ya podemos ir volando, ¿no? Lo que sí Igual hay algún tipo de baltup Uf, hay barra baltup Dice quiénes son los más ricos Hostia, pues con eso ya está, ¿no? Pudiendo ver que el más rico Es un tal Camilo A ver esta cuenta, ¿eh? Ojo ¿Camilo Andrés? What the fuck? ¿Qué? A ver, chicos, 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 chicos Tenemos cuenta épica Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Vamos a hacer el mayor robo De guante blanco En un servidor ¿Para qué quiero duplicar? Si ya me lo puedo robar de todo el mundo ¿Para qué quiero duplicar? Si ya lo tengo todo Vamos a las coordenadas de nuestro querido amigo Camilo Que son Menos mil cien O sea, menos mil doscientos Menos seiscientos Sí Sí Sí, sí Lo tenemos, chicos Tengo una tremenda casa Vale Venimos aquí con la cuenta de Camilo Camilo, ¿qué tienes para nosotros, bro? Vamos a tirar esto Y te voy a tirar Pues También te voy a dar Un cubo Y tú vete dándome cosas Vale, Samu Te doy cosas Toma Nederite Toma, Samu Oh, gracias Pero qué majete eres, ¿no? Qué majete eres, ¿no, cracks? Cuántas cosas Todos los logros, ¿eh? Full suite of nederite Twitter skeleton school Madre mía Estoy robando todo What? ¿Cómo consigue todo eso tan rápido? Dice uno Hostia Parezco hacky Y no estoy hackeando Estoy robando Estoy robando Voy a ponerlo en el Discord Hostia Se va a chivar, ¿eh? Chicos, tenemos un chivato Voy a ponerme esto por aquí Voy a tirar esto Que no lo quiero para nada Este tampoco lo quiero para nada, realmente Se están quejando De que lo consigo todo muy rápido, ¿eh? Camilo, crack Te robo, ¿vale? No pasa nada ¿Cómo conseguiste todos esos logros? A ti ¿Qué te importa? Cerdo Es que Yo que sé ¿A ti qué te importa, luego? Yo que sé, ¿sabes? ¿A ti qué te importa Cómo consigo las cosas? Igual es lo que te digo Tengo un amigo Y me ha pasado todas las cosas Le he dicho que si quiere cosas Y no para spamearme Si soy el verdadero Samu O el falso Y luego no para decirle también Que si son ilegales Que no las quiere Así que le he dicho Que me mande TPA Y que así vea De dónde las he sacado Y según venga Lo reviento Ahí viene Ahí sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Lo pongo fino, lo pongo fino Vamos Me lo he cargado Me lo he cargado A tu casa rata A tu casa rata A tu casa rata La de combate de mierda Pero me llevo todo esto Oh Dios Eso por chivato, eh Eso por chivato Así que nada chicos Nos hemos cargado A la tremenda ratita Que se iba a chivar De que hemos conseguido Todos los logros Realmente también La ratita máxima Era el Alonso Bar Pero Alonso Bar No creo que tenga narices De enviarnos TPA Así que le voy a devolver Todas las cosas al tío No sé que eran tus cosas Creo que era Eh Esto 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 Creo que era tuyo Esto Creo que no era nada mío Esto Creo que esto no era nada mío Ya está, ¿no? La cama Creo que también era suyo Esto, esto Esto, esto Esto Creo que esto era suyo también Ahí está Así que nada chicos Nos hemos vengado Le hemos devolvido las cosas Porque hay que ser buena gente Así que nada chicos Por aquí me despido La verdad es que ha sido Bastante gracioso Este episodio Y la cantidad de cosas Que hemos conseguido Y sin hackear Porque pensad Que no hemos probado Ningún tipo de dupeo Ni hemos probado nada Porque al final Los dupeos que hay En la 1.16.2 Son muy pesados Y no me apetece Entonces chicos Hasta aquí este episodio Espero que os haya encantado Y bueno chicos Muchísimas gracias Por esos 90.000 subs Que somos ya Que ojito Que ojito Que quedamos muy poco Para los 100.000 Así que nada Espero que os haya encantado Y pues bueno chicos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.